Y bueno, pues vamos a, digamos, la parte que hacemos siempre de presentación de contexto y de saber un poco más sobre cómo estamos las mujeres, en este caso en el mundo de la poesía, la vamos a tener de la mano de Nieves Álvarez, que tenemos aquí de invitada, así que adelante Nieves cuando quieras. El micro lo tienes apagado. Buenos días, mujeres estupendas. Me alegra muchísimo estar aquí, Patricia, contigo y con todas las demás mujeres, porque por lo visto sois un grupo de mujeres que quieren que haya más visibilidad de lo que hacemos las mujeres, con lo cual eso es una maravilla. Bueno, yo soy mujer consciente de lo que significa ser mujer en un mundo dominado por los hombres. Y tengo 71 años y he recorrido un camino repleto de proyectos, luchas, éxitos, fracasos, belleza y siempre alerta y decidida a seguir buscando la mejor forma de demostrar lo que pienso y todas aquellas ideas que están dentro de mis bolsillos y que puglan por salir. Y me siento muy a gusto de todo lo que he conseguido. Soy orgullosa de pertenecer a la familia humilde de la que procedo, de mis amistades, de mis alumnas y alumnos de toda la vida, porque he sido profesora más de 40 años, y de formar parte ahora de esta estupenda asociación en la que también somos como una familia, con nuestras ideas diferentes, con nuestra forma diferente de abordar el mundo. Además del vídeo que os he puesto, quiero deciros unas palabras de un libro que para nosotras mismas acabamos de sacar, que es este, Somos, en el que hay un poema de cada una de las casi 70 poetas, y es para nosotras, no es para la venta. Y Isabel Navarro, que ha hecho una introducción maravillosa, dice que seguimos buscando quiénes somos, qué queremos, de dónde venimos, qué nos está pasando, cómo nombrarlo. Los mismos interrogantes siguen vigentes hoy porque las respuestas son distintas cada vez que se formula la pregunta. Porque genealogías es un proceso, no una meta, porque sucede, porque acontece, porque la boca se me hace agua, porque lo que somos palpita, y sobre todo, porque hay que seguir haciéndolo. Y eso es lo que a mí también me emociona, participar en una asociación como esta, en la que hemos editado 10 libros de mujeres poetas, libros maravillosos que se descatalogan enseguida. Las editoriales pueden publicar a mujeres, sí, pero las grandes editoriales, por cada mujer que publican, publican 10 hombres. Y bueno, pues nosotras hemos rescatado Marta y María, de María Victoria Altencia, Los cuerpos oscuros de Juana Castro, poemas de Cherry Lane, de Julia Oceda, Ítaca, de Paca Aguirre, El grito inútil, de Ángela Figuera y Merit, Cobalto, de Esther Zarraluqui, Los devaneos de Erato, de Ana Rosetti, Nemosine, de Dionisia García, El pájaro mudo, de Luz Pichel, y La mano muerta cuenta el dinero de la vida, de Menchú Gutiérrez. Estas 10 joyas las podéis encontrar con facilidad, y además fuertemente rebajadas, por si os interesa conocer poesía escrita por mujeres que no conocéis. También os quiero hablar de ese estudio, del estudio, descubrir lo que se sabe, porque en genealogías y también en la sociedad en general, sabíamos, bueno, algunos no, ¿no? Sabíamos que había discriminación en el mundo de la literatura y de la poesía, pero no teníamos las TIF y los datos, y por eso decidimos realizar un estudio amplio. Yo dediqué dos años de mi vida a buscar esos datos, unos datos que nos iban a decir quiénes están en los jurados y qué se premia, qué poemas se premia, en aquellos premios que están organizados por administraciones públicas, con dinero público, o con organizaciones sin fines de lucro, que de alguna manera también tienen en el plazo público, y investigamos 48 premios de poesía que tenían una dotación igual o superior a 5.000 euros y que podíamos establecer, ver qué es lo que pasaba, y también el otro de los objetivos era ver si se cumplía en esos procesos la ley de igualdad efectiva, puesto que, mira, las leyes son muy bonitas, muy bonitas, pero chicas, si no se cumplen, ¿para qué queremos las leyes? Para nada, como adorno, yo no quiero adornos, no quiero ningún adorno. Entonces, analizamos todos esos de casi 100 años de poesía y de premios, y descubrimos que efectivamente, por eso el título de descubrir lo que se sabe, que lo que sabíamos era cierto, chicas, que el 82% de los premios se los llevaban los señores, que ellos eran mejores poetas que nosotros, habría que verlo, porque a ver cómo se demuestra eso, a ver qué baremos ahí en los jurados para demostrar eso, pero el 82% de los premios se los llevaban ellos, y el resto, las mujeres, y chicas. Mira, voy a decir una cosa, nosotras no queremos que nos regalen nada por el hecho de ser mujeres, ni una gota, queremos que no nos lo quiten por ese mismo hecho, que es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, nos quitan los puestos en los jurados. ¿Por qué? Pues hay una ley de igualdad efectiva que dice que en los jurados, en los lugares donde se deciden cuestiones de dinero público, debe haber paridad. Y si no hay paridad en los jurados, chicas, están incumpliendo la ley de igualdad efectiva y nos están robando a las mujeres las plazas que nos merecemos, ahí sí, por el hecho de ser mujeres. Pues mira, los jurados andan todavía peor. En los jurados, el 80 y tanto por ciento también son señores, y el resto mujeres, algunas de las cuales, chicas, no tienen voto, porque son mujeres secretarias que están ahí haciendo el trabajo y diciéndole a los del jurado lo que hay, lo que ha llegado, etc. Pero no las dejan votar, con lo cual estamos en muy malas condiciones. De verdad que eso nos llevó a pensar que esto tenía que cambiar radicalmente. Y tuvimos mucha suerte, efectivamente, porque el premio dijo cosas tan tremendas que llamó la atención no solo en nuestro país, sino fuera. Más de 150 medios de comunicación sacaron los resultados de nuestro estudio. Y en algunos casos con portada en periódicos como ABC, El País, etc. Y con dos o tres páginas y impuso cuatro interiores. Porque nosotros demostramos muchas cosas. Demostramos que hay editoriales que manipulan los concursos. Y lo demostramos con datos. El estudio no ha sido discutido por nadie, porque tiene un gran rigor científico y técnico. Con lo cual, ahí estábamos nosotras. Bueno, pues ahí está el estudio, pero no lo hemos dejado ahí morir. Sino que nosotras, los dos últimos años, hemos vuelto a investigar. Porque, claro, contactamos con las instituciones. Les pedimos datos, algunas veces nos costó, voy a decir, meses que nos los diesen, los que no teníamos. Y les dijimos lo que estaba pasando. Y ante eso, hicimos un siguiente estudio, el que hemos publicado en 2019, para ver si lo que estábamos haciendo, lo que habíamos hecho, les había movido la conciencia a alguien. De decir, oye, que soy una institución pública y tengo que cumplir la ley, ¿no? Bueno, pues sí. En los jurados, el 31% creció. La participación de las mujeres en los jurados, porque os tengo que decir que la paridad no se conseguía en ninguno de los premios, solo uno de Valencia y un poco cercano los dos premios nacionales. Pero el resto no. Y en el segundo estudio, más del, o sea, el 50, el 15, perdón, 15 de los 40 y tantos premios ya cumplían la paridad. Que no son muchos, que es el 31%, pero que vamos mejorando, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando el año que viene hagamos de los dos siguientes. Pero bueno, ahí están los datos de que cuando se trabaja se consigue algo. Es decir, ahora estamos en los jurados. Nosotros no queremos ir a los jurados para dar los premios a las mujeres, ¿no, señora? Queremos ir a los jurados para estar presentes, para que se sepa que tenemos que estar ahí y para dar los premios a los mejores y a las mejores poetas. No a quienes digan las editoriales esas que se lo llevan todo crudo. Tengo que decir que hubo algún jurado, algún premio que a la vista de los resultados de este estudio se cambió de editorial para publicar sus trabajos. Así que, bueno, ahí estamos, Genealogías, haciendo esto, demostrando esto y buscando que esto se resuelva. Hay otros estudios muy interesantes que no hemos hecho nosotras, pero que nos parecen estupendos. Uno que ha hecho Ana López Navajas, de la Comunidad Valenciana, que tiene varias vertientes. Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO. Una genealogía del conocimiento ocultada. Las escritoras ausentes en los manuales propuestas para su inclusión. El desconocimiento de la tradición literaria femenina y su repercusión en la falta de autoridad social de las mujeres. Ahí están esos estudios y ese trabajo estupendo, incluso con información online para que el profesorado pueda trabajar otras cosas. Porque realmente, a ver, lo que no se puede permitir esta sociedad ni el mundo entero es no considerar lo que podemos aportar más del 50% de la población. Es decir, nuestras creaciones, nuestros trabajos, nuestras ilusiones, nuestros pensamientos, que posiblemente vayan por otros derroteros de lo que hacen ellos. No se puede eso consentir. De hecho, no se puede consentir que muchos de los inventos que han generado esta sociedad, que han sido creados por mujeres, estén ocultas o estén en nombres de señores. Cuando las mujeres poetas o escritoras han tenido que usar nombre de varón o han tenido que firmar con el nombre de su marido, etcétera, para poder publicar, es una cosa que viene de la necesidad de las mujeres de también formar parte de esa sociedad en la que estaban. Es que, chicas, hasta no hace mucho las mujeres no podíamos ir a la universidad. Es decir, que no nos dejaban. Es decir, chicas, es que hay mujeres en algunos países que no pueden estudiar, que no pueden ir porque se lo niegan. Es decir, es que estamos en situaciones que son penosas. Y, bueno, poetas, pues sí, somos poetas. Tengo que decir que, me decía Patricia que dijese si queríamos que nos llamasen poeta o poetisa. Ahí está esa polémica. Tengo que decir que la RAE recientemente ha dicho que se puede decir de las dos maneras, poeta y poetisa. Y tengo que decir que en nuestra asociación, en genealogías, admitimos que cada mujer poeta se nombre como crea conveniente. Cada una con su sensibilidad. Yo tengo que decir que, ya os he dicho que tengo 71 años, soy mayor, y a mí me sonaba siempre poetisa a lo que sonaba entonces. Cuando las poetisas eran las mujeres que estaban en su casita, con sus florecitas, con sus cositas. Y, claro, nací en una poesita que no tenía ninguna importancia, porque la poesía de verdad la escribían los poetos. Bueno, perdón, los poetas, que eran ellos. Y entonces, pues yo me renegaba cuando me llamaban poetisa. Iba a un sitio de la poetisa y yo decía, no, poeta, poeta, perdón. Y entonces decía, oh, en fin, dije, no hay quien nos entienda a las mujeres. ¿Nos ponemos un nombre para vosotras? ¿No queréis el que tenemos los hombres? Bueno, lo que importa es que la poesía sea buena, ¿no? Y nosotras, bueno, hay personas, hay socios de genealogías que dicen, yo quiero rescatar las palabras que nos corresponden también. Y yo quiero llamarme poetisa. Pues muy bien. Pues tú llamabas poetisa. Perfecto, yo quiero llamarme poeta. En fin, tal vez el pasado mañana quiera llamarme poetisa, si se ha rescatado del todo. Porque las palabras, de verdad, cuando cobran todo su sentido, es cuando les damos vida. Y solamente les damos vida nombrándolas. Las palabras están ahí para que las podamos, para que podamos nombrar la vida que está a nuestro alrededor. Para que podamos nombrar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos decir. Y ahí tenemos que estar las mujeres. Que no nos lo digan nosotros por nosotros, que no, que somos monos. Mira, yo no tengo nada que decir de los señores. Que no, que además he tenido un padre maravilloso. Tengo un hijo que es un sol. Tengo un marido que es el segundo, que es maravilloso. Tengo más de 40 años y cada vez le quiero más, ¿verdad? Pero no consiento ni siquiera que mi marido al que quiere un montón diga lo que tengo yo que hacer. Que diga lo que hace él y yo digo lo que hago yo. Y eso lo sabe desde que me conoce. Y no, tenemos que generar nuestra propia vida y, como no, nuestra propia poesía. Porque, mira, las mujeres a lo largo de la historia han tenido que padecer mucho. Pero yo, lo decíamos en la junta, no vayas ahí a llorar por todo lo que nos han quitado. No, no quiero yo llorar por lo que nos han quitado. Yo quiero reírme por todo lo que voy a conseguir. Yo quiero reírme para descubrir todo lo que han quitado a otras y que ahora lo vamos a sacar a la luz. Y lo estamos sacando a la luz para que se vea lo que se ha perdido en este mundo. Por olvidar a todas esas mujeres. Conchamente, Ernestina de Champursi, Carmen Conde, que son las más conocidas, pero hay otras. Ángela Figuera Emerica, la que nosotros hemos escrito. Ángeles Santos Torraella, Josefina Carabias, Josefina de la Torre, Lucía Sánchez Farnil, Casita. Bueno, tengo aquí una lista que no la cuento porque está ahí todo el rato con ello. Pero es que esas mujeres que a veces tuvieron que pelear, que a veces estuvieron en el exilio, no solo los señores que luego vinieron con bombo y platillo, aquí fueron al exilio. También mujeres maravillosas poetas que también se fueron al exilio. Bueno, las mandaron porque no podían hacer otra cosa. Y es que, mirad, chicas, el problema de las mujeres siempre ha sido un problema de hombres. Esto no lo digo yo, lo afirmó Simone de Beauvoir. ¿Por qué? Porque la historia con mayúsculas y con minúsculas la han escrito ellos. Es por eso. Es decir, hablamos, las editoriales. ¿Quién decide las editoriales? ¿Cuántas editoriales importantes están dirigidas por mujeres? Los periódicos, el dinero. ¿Quién tiene el dinero para hacer los periódicos, las televisiones? ¿En qué manos está? Los tienen ellos. Entonces, como no rescatemos y nos pongamos en las pilas y digamos, yo también quiero, ¿eh? Que también quiero. No es eso de que, ay, yo iba a llegar a eso, pero como iba a nacer mi hijo. No, no, repartamos las cosas y nos dediquemos a eso. La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de tantas mujeres que han hecho tantas cosas. Mira, la sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. Eso lo dijo Concepción Arenal, no lo digo yo, pero lo asumo. Porque, mirad, lo que tenemos en genealogías es que nosotras sabemos dónde venimos. Sabemos que ha habido otras mujeres antes que nosotras que han peleado por lo mismo que estamos peleando nosotras. Sabemos que ellas hicieron una poesía maravillosa que merece la pena ser de ira. Sabemos que nos han querido quitar cosas, pero no, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de todo lo que podemos aportar, de todo. En fin, muchas de estas mujeres brillantes que han ocultado a lo largo de la historia nos están dando ahora lecciones maravillosas sobre lo que se puede hacer, de lo que se puede, no sé. No es comprensible ese silencio. Por eso, mirad, de verdad, Patricia, me alegra montonazo, de verdad, que hay algunas mujeres, un racimo, si no lo fue, que quieran poner en valor lo que hacemos. Mira, llevo más de 40 años escribiendo, haciendo cosas, no sé, muchas cosas. Y yo no estaba en Wikipedia. Y si estoy ahora es porque una mujer, Marisa González, que es una artistaza de arriba abajo, de pronto me manda un email y me dice, niña, estoy metido en Wikipedia. Y dijo, hombre, me pareció maravilloso, porque ella se dedica a meter a todas las que puede. Y sobre todo hace a mujeres de su entorno, de la asociación, yo también soy de una asociación como artista, de una asociación de mujeres, artistas, que se llama MAH, Mujeres en las Artes Visuales, y ella está ahí y a todas que pilla que no están, las mete. Es que hay que meterlo todo en la sopa. Y yo también voy luchando por estas cosas. Si a mí me invitan a una cosa en la que soy la única mujer y hay 10 hombres, no voy. Digo, perdóname, faltan cuatro. Yo y otras cuatro. Y si quieres te digo los nombres. Esto es que tenemos que pelearlo nosotras. Si no, voy porque dice, bueno, que haya por lo menos una. No, señora, eso se hizo ya en la generación del 27, cuando se hicieron antologías en las que los señores de la generación del 27 no pusieron a sus compañeras con las que recitaban, con las que iban a tomar algo, con las que se peleaban, y no las metieron ahí. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? No puede ser eso, ¿sabes? Porque es que hemos pasado, fíjate, la evolución de lo que hacemos las mujeres, de la poesía escrita por mujeres, hemos pasado del negacionismo, las mujeres no pueden. Es que Dios no nos creó para eso. Hay un teórico que dice que las mujeres, Dios en su infinita sabiduría, no nos dio inteligencia para hacer eso, nos dio cariño para amar a nuestros seres, a nuestros hombres y a nuestros hijos. Y por eso no tenemos, o sea, negar que las mujeres tengamos inteligencia para hacer esto. Como se dijo un señor o director de una editorial, que por cada mujer medianamente interesante en poesía había cinco hombres maravillosos. ¿De qué va este tipo? Pero ¿de qué va? Este no ha leído a una mujer en condiciones. No puede ser que esté viviendo esas tonterías. No puede ser. Por eso hicimos nosotros justicia poética ya. Porque no puede ser que se estén diciendo esas tonterías. Bueno, se pasó del negacionismo al querer y no poder. Es que las mujeres quieren, pero es que no pueden, pobres. No pueden, qué pobres. Y ahora estamos en otra. ¿Qué es? Pero ¿a dónde quieren llevar estas mujeres? Pero no tienen todo ya. ¿Qué piden? No, chico. Pídelo a mí, además. Si yo no vengo, vengo a hablar de mi libro. Bueno, o es que solo puedes hablar tú. Las mujeres en general y las poetas jóvenes en particular están muy preparadas. Estamos muy preparadas. Que voy a dejarme fuera yo también. No, están muy preparadas porque en las carreras que ejercen tienen las mejores notas. Porque salen muy preparadas, porque son las que más leen, las que más van a eventos. Entonces, ¿cómo se puede decir que no tiene gente, mujeres, preparadas para estar en los jurados? Mienten como bellacos. En muchas ocasiones, no es que las mujeres no hayan escrito, investigado, pintado, descubierto lo que estaba oculto. Es que alegremente se ha tendido un estúpido velo sobre todo lo que hemos hecho y lo que han hecho las mujeres. Y en parte, porque a cambio nos han dado un caramelo. Bueno, nosotras tenemos que, guapas, bellas, maravillosas, ser como Caperucita, o sea, ser como esperando el príncipe azul. Mira, tengo que leer aquí cuatro versos de Katy Parra, una mujer maravillosa, una poeta maravillosa. Por no citar a alguien de genealogía, porque somos muchas y así nos ofende nadie. Dice, Caperucita y yo tenemos en común más de una cosa. Ninguna de las dos creemos en los cuentos, ni usamos a los príncipes en nuestros calendarios. Que no, que no quiere un príncipe azul, que quiere un compañero al lado, que valore lo que hago como yo valoro lo que hace él. Yo, mira, la verdad que soy feliz con lo que hago y con hacer pensar a alguien un poco, me doy por satisfecha como profesora y escritora. Y voy a terminar, porque yo creo que ya me he pasado de rosca, pero voy a terminar dando un homenaje a una de mis compañeras, que es Ana Mañero. Que me dijo, Nieves, no te pongas en plan guerrillera diciendo todo malo, de algo bueno. Espero haber dicho casi todo bueno. Bueno, y voy a hacer una cita de una mujer poeta a la que ella conoce mejor que nadie, porque no en vano ha traducido toda su obra, toda su poesía. Dice, ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Y eso es lo que tenemos que hacer, poneros de Emily Dickinson, ¿cómo no? Es que Ana Mañero es la segunda de Emily Dickinson, es así, ¿no? Es una buena forma de comenzar a ponernos de pie en que todas las mujeres maravillosas que hay por ahí, poetas, estén en Wikipedia. Gracias, chicas, ha sido un placer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nieves, qué gusto escucharte. Y qué maravilla el, bueno, el tener una visión completa un poco también de este mundo de la poesía, que desde luego yo no la tenía. Como siempre sospechamos lo mismo, que es eso, ¿no? Que tenemos situaciones similares en diferentes contextos, pero también es importante tener esos datos y saber, pues eso, cuál es la falta de presencia de mujeres en todos estos espacios, ¿no? Yo también creo que hay que ir en positivo, hay que pensar no tanto en lo que no estamos, sino en lo que podemos estar y en esas potencialidades que creo que las tenemos de una manera, pues eso, que las tenemos por delante y que depende de todas y cada una de nosotras el que podamos seguir avanzando y ocupando espacios. Y, bueno, pues fenomenal el también escucharte con esa energía y con esas ganas, ¿no? Que también nos impulsa y nos da más ganas todavía de seguir luchando y combatiendo, pues también en estos espacios y en este también el de la poesía, ¿por qué no? Muchas gracias, Patricia. Entonces, bueno, lo que decíamos era que, bueno, decir también que, claro, tenemos que animar a las mujeres poetas a escribir y a mandar sus libros también, porque otra cosa que pasa también es que las editoriales reciben menos libros de mujeres poetas, pero no porque se escriban menos, sino porque se quedan muchas veces en el cajón por la falta de confianza, ¿no? Entonces, por eso es innecesaria toda esta labor, ¿no? De visibilización. Y nada, pues quería leeros, la verdad es que ha sido una labor así muy bonita estar ahí buscando poemas, y he seleccionado un montón, entonces como tenemos muy poquito tiempo voy a leer algunos solamente y al final he decidido, porque claro, tenía como un recorrido temporal, pero era tan largo, entonces he cogido al final poetas de genealogías precisamente o publicadas por nosotras, por genealogías, y bueno, pues os voy a leer, en realidad son seis poemas. Ya lo he calculado, son diez minutos más o menos, y os voy a ir diciendo los nombres, ¿no? Primero voy a leer un texto de María Mercé Marsal, que no sé si la conocéis, es una poeta catalana que falleció, ¿no? De joven, muy joven, pero que es contemporánea, ¿no? Y es un texto que habla de ella y por qué escribe, ¿no? Se titula así, ¿Quién soy yo y por qué escribo? Soy alguien, una mujer, que escribe. Esta frase insinúa una única respuesta para la doble pregunta que encabeza este texto. Evidentemente, no soy solo eso, pero la escritura ha sido, es para mí, una actividad vertebradora, a pesar de que muy a menudo, desde fuera, me han preguntado por qué escribo. Espontáneamente, a mí se me ocurre más bien preguntarme por qué no escribo cuando paso bastante tiempo sin hacerlo. Durante muchos años he escrito tan solo o fundamentalmente poesía, y la poesía ha sido mi esqueleto interno, mi manera de decirme a mí misma, de ordenar provisionalmente con la palabra el caos que lo imprevisto desencadena. Como el espejo en el que se reconoce, unificada y dotada de sentido, por un instante, la vivencia fragmentaria y sin forma, también, tal vez, como una segunda memoria. Ahora os voy a leer un poema de Gloria Fuertes. No dejan escribir. Me meto en las tabernas, también en los tranvías, me cuelo en los teatros y en los saldos me visto. Hago una vida extraña. Habrá un poema de Juana Castro, que participa también, es una socia de genealogías, también está en nuestra colección. Al principio fue el tiempo. Tú sabes lo que vale esto, si la vea a Malteus en el último aliento del ocaso, y pasan por el túnel todos los minutos perdidos, las horas banales, arruinadas, el sesgo del camino en la cuneta, inversamente proporcional, el tiempo, aumenta de valor cuanto más cerca, nos mira el precipicio, la hondura de los enos marchitos, inundados, de fin y acabamiento. Tú sabes lo que es escribir. La sangre y el sudor, una punta de estrellas y esa ala minúscula que flota del sueño al laborioso fluir de las hormigas. Cuánto, pero tú sabes cuánto, cuesta alumbrar un verso. Con las manos vacías miro el horizonte blanco de las casas ardiendo, repaso hasta una y mil veces el cloar antiguo de las sienes, aro, abro surcos, maldigo, crucifico mis palmas y en el sol estenúa la carrera a mis rodillas. Tú sabes, niña, amiga, palabra. Sabes tú, madre mía, este titán de bogar río arriba a la contra del tiempo. Ahora voy a leer un poema de otra Sociedad de Genealogías de Luz Tichel. También está en nuestra colección. Te regalo una hierba, dijiste, dentro de una carta. Toma esta hoja, abuela, la encontré. Tiene polvo, se llama luz. Un hilito verde, un dibujo ovalado. Y la luna rodando por una roca. Olor a zahar. Esto se llama naranja, dijo, es cosa de comer. En la feria la compré para ti. Un pollito naciendo tampoco es fácil. Si no hay espiga, si no hay espera, si no hay espacio. Algunos cuando nacen se les rompe la casa, se van. Luz, pero la hoja tiene los nervios cubiertos de polvo. Entonces, pero no confundirse, pero soplar. La mujer recogía del suelo una espiga de trigo. Una espiga de trigo, poquita harina tiene, pero tendrá sentido. Naranja cae en el momento en que tú pasabas por allí. Rueda, huele. Yo quería hacer una cosa sencilla para darte, para darles, para daros. Hacer una vejez, una muerte incluso. Una cosa así como la piel en espiral de una naranja, cuando se logra entera. La niña de los de Pedro no se logró tampoco. Venía mal. A veces se desgarra la piel. Toma, luz, una naranja. Mira, la encontré en el aire. Y luz tampoco es luz. Tampoco es una hoja que cae. Ayú, ayuná, ayunay, allá. Alguien celebra algo. Una mujer en el umbral se asoma al otro lado. Mira desde muy lejos. Se llama naranja. Pelaba bien. Salía entera. Había ido aprendiendo a caer sencillamente. En espiral sobre sí misma. Y para terminar voy a leer un poema de Ángela Figuera Emerich, que también está en nuestra colección de genealogías. También una poeta bastante desconocida, maravillosa. Y que se llama Exhortación impertinente a mis hermanas poetisas. Y está dedicado a Carmen Conde. Porque, amigas, os pasa que os halláis en la vida como en una visita de cumplido. Sentadas, cautamente en el borde de la silla. Modosas. Dibujando sonrisas desvaídas. Lanzando suspirillos rimados como pájaros bobos. Pero ocurre que el mundo se ha cansado de céfiros aromados, de suaves rosicleres o lirios, y de tantos poemas como platos de nata. Levantaos, hermanas. Desnudaos la túnica. Dad al viento el cabello. Requemaos la carne con el fuego y la escarcha de los días violentos y las noches hostiles aguzadas de enigmas. No os quedéis en el margen. Que las aguas os lleven sobre finas arenas o afilados guijarros. Que os penetren las sales. Que las zarzas os hieran. Y acerando la quilla, remontad la corriente hacia el puro misterio donde el río se inicia. Id al húmedo prado. Comulgad con la tierra. Que se curva esponjada de infinitas preñeces. Y dejad que la vida, poderosa y salvaje, os embista y derribe como toro bravío al caer sobre el anca de una joven novilla. No queráis ignorar que el amor es un trance que disloca los huesos y acelera las sienes. Y que un cuerpo viviente con delicia se ajusta al contorno preciso donde late otro cuerpo. No queráis ignorar que el placer es el zumo de las plantas agrestes que se cortan con prisa. Y el pecado una línea que subraya de negro lo brillante del goce. No queráis ignorar que es el odio un cuchillo de agudísimo corte que amenaza las venas. Y la envidia una torba dentadura amarilla que nos muerde rabiosa cada fruta lograda. No queráis ignorar que el dolor y la muerte son dos hienas tenaces que nos pisan la sombra. Y que el dios de las cándidas estampitas azules es un alto horizonte constelado de espantos que en la oculta vertiente de los siglos aguarda. Eva quiso morder en la fruta, mordedla y cantad al destino de su largo linaje dolorido y glorioso porque amigas la vida es así. Todo eso que os aturde y asusta. Pues a la vida, a la vida. Gracias. Qué maravilla, de verdad. No sé, pero esto debe empezar con un recital de poesía. Yo tengo los pelos como escarpes ahora mismo, ¿eh? Es un lujo. Sí. Qué pasada. Y he ido comprobando los nombres de las personas que has elegido para ver que estaban todas en Wikipedia. Y sí, estaban todas en Wikipedia. Pero yo, por ejemplo, de esta última no conocimos. Esta última es que además es la más mayor. Quiero decir que ya, ya, sí, claro, no es, no, es de, ya es del año 50. Ángela Figuera nació en el 1902. Y, o sea, que es más de la generación. Lo que pasa es que ella empezó más a publicar en los 50, pero sí que es contemporánea de la generación también del 27 y la generación de los 50. Y, sin embargo, está más clasificada en esa generación, pero, sin embargo, no se conoce, ¿no? Y es maravillosa, es la recomendación. Es un edicto inútil de genealógica. Es fácil, perdonadme. Yo creo que ahora hay una oferta maravillosa en tibis de papel, que podéis entrar a tibis de papel para comprar toda la colección y tenerla a mano. Porque, mira, es maravillosamente, está maravillosamente bien editada. Además, hay una cosa muy interesante en esta colección, que comienza con un prólogo de una mujer que habla sobre ese libro, pero termina con una entrevista en la que una periodista de genealogía, normalmente los últimos son de Isabel Navarro, que es la que os he escrito, que habla con la autora. Y ahí nos profundiza más en todo ello, ¿no? Así que, vale, chicas. Yo, gracias, Patricia, os deseo una jornada maravillosa en la que muchas mujeres se metan en donde haga falta. Porque nos tenemos que meter por todos los agujeros posibles, porque nos tienen que conocer, porque si no nos conocen no nos aman. Y queremos que nos amen sin ser príncipes azules, ¿vale? Muchísimas gracias. Antes de que os vayáis las que os vais ahora, vamos a hacer una foto de grupo, que aunque sea en pantalla... Y aquí lo que sí que solemos hacer es, la foto la hacemos poniendo las manos en W, que lo hacemos por Google, por Google, así, está bien, como una mariposa. Eso es, como una mariposa, que lo hacemos por Women y por Wikipedia. Yo, como no puedo hacerlo, tengo que intentar hacer aquí para poder hacer la foto, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por abrirnos también la ventana de la poesía. Tanto a ti, Nieves, por todo lo que nos has contado, como a ti, Luisa, por habernos leído. La verdad que eso, que es un placer haber podido contar con vosotras. Y ahora sí, ahora ya vamos a dar paso, digamos, a la parte del taller, que es la parte en la que vamos a... Una cosita última, Patricia. Luisa y yo, a propósito, no hemos querido leer nada nuestro. Porque una de las cosas que tenemos en genealogías es primero las obras. Pero ahí estamos, escribimos poesía, Luisa también escribe cuentos infantiles, yo novela y todo lo que haga falta. ¿Vale? Chao. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo me voy con ellas también. Buena jornada. Muchas gracias. Yo también os dejo, pero ya me he pillado a María Ángeles Maeso. Bueno, entonces ya voy a ir haciéndolo a lo largo del día y espero tenerlo para la tarde, ¿vale? Perfecto. Bueno, Chiria, que os vaya bien. Gracias. Gracias. Adiós. A ver. Bueno, voy a parar por aquí.